Arte y artistas en De Todo Un Poco Bueno, vamos a interrumpir esta reunión que tienen esta gente por aquí porque ya el proyecto de Punto Blanco es un hecho entonces vamos a conversar con Johnny Montaño para ver cuándo debuta el Punto Blanco y quiénes son los que integran el Punto Blanco ¿Cómo tú estás, mundito? Vivo Sí, realmente nos encontramos en la oficina de Freddy Beragoico poniéndole toques finales al acuerdo del debut formal de un debut que se va a llamar de Punto Final Reciba Punto Blanco este miércoles 17 Interesante, los integrantes de Punto Blanco además de Roberto Los integrantes de Punto Blanco además de Roberto es que hay una persona que ya es conocida en el medio, que es Chiquis Rodríguez que estuvo en la orquesta de Raputín y en los últimos días estuvo en la orquesta de los hermanos Rosario y dos integrantes nuevos más el cual uno es, lo estamos trayendo de Puerto Rico y otro es una persona desconocida también de la gente local ¿Desconocida? Sí, desconocida ¿No es el tiempo que tú le estás dando a Caki Vargas? No, no, desconocida pero con el talento porque ya fue colado por nosotros Sí, porque tenías entendido que Caki venía Y tú lo has dejado pensando No, el amigo Caki se echó para atrás Se echó para atrás Pero estaba en eso Lo pusimos en eso Fue tentador No se quedó en familia realmente Está bien Roberto, cuéntame tú ¿Cómo te sientes tú formando parte de esta nueva agrupación? ¿Se desintegró definitivamente Los Potros? Parece que a ustedes como que no les gusta patear a nadie Bueno, mundito, muchísimas gracias por esta oportunidad y queriéndote mucho de nuevo en casa Venimos con el Punto Blanco un grupo que hemos ideado para que cale a todos los niveles No tenemos generación fija para darle en el blanco sino que queremos abarcar por lo menos la generación tuya la generación de Freddy, la generación nuestra y la de la venidera Tenemos mucho deseo de triunfar y queremos ante todo pedir por este medio que el pueblo dominicano nos dé el apoyo que nosotros deseamos porque somos dos jóvenes y los demás que están envueltos en este proyecto que nos hemos destacado por simple y llanamente trabajar trabajar duro para que la gente se divierta para que la gente goce sin pensar en el criterio artístico sin pensar en nada sino solamente en brindar seriedad y honestidad a la gente que nos sigue Lo de los potros, pues eso es potro ¿Nada? ¿Estarán en algún... No, la idea Johnny la mantiene y de verdad, en realidad yo creo que los potros son los hijos de él La gente que le va a seguir ya los tiene a su lado y lo está adiestrando Entonces... Pero no se ha desintegrado Bueno, Johnny sigue, sigue presentándose Porque Johnny está tocando con Raputín Con Raputín y sus potros porque están de los hijos Ah bueno, ¿a qué metieron a Raputín y a caballo? A caballo Pero de verdad mi cariño y mi afecto la unión la unión familiar sigue igual o sea, la relación amistosa la relación de padre a hijo entre Ventura y yo sigue igual al igual que Montaño que también él nos ha servido de mucho porque nos ha dado muchas ideas buenas y está presto a darnos todo lo que sea relación pública y humana de él para que esto eche adelante porque este es un triunfo de él también Exacto Montaño, esto de Punto Blanco no será una sustitución de la Roca Banda No, no, no Porque se sabe que usted es tanto y que todavía medio y que en enero y que el quinito se independice No, es un negocio aparte Aparte No, la Roca Banda realmente todas las cosas andan bien todas las cosas están puestas en su lugar trabajando con armonía y este es un proyecto más de lo que la empresa entiende que debe desarrollar tanto porque Roberto se lo merece por la calidad humana de Roberto por el talento que tiene como artista y porque esta es una oportunidad que yo personalmente quiero colar con él para que este proyecto sea una realidad o sea, queremos ponerle manifiesto a este grupo que Roberto va a ser el líder y que tiene entre sus hombros la responsabilidad de que dar el máximo para que tanto con la con el equipo de trabajo de nosotros esto sea una realidad Cómo no, bueno muchachos yo les deseo suerte y yo sé que la van a tener porque ustedes son trabajadores y nada yo creo que la suerte se consigue con trabajo Eso creemos Saludos Gracias, gracias a ti mundito Muchas gracias Gracias, gracias a ti mundito Gracias, gracias a ti mundito ¡Gracias!